¿Cómo decorar un salón? 50 ideas que querrás copiar. 35 ideas para decorar un salón pequeño con mucho estilo. Inspírate en estos salones decorados en blanco. 25 salones en tonos neutros, modernos y muy bonitos. Los salones más bonitos del catálogo de Ikea. Salones en grises, blancos, negros. Los salones perfectos para disfrutar la estación que invita a quedarse las tardes de los fines de semana en casa bajo una mantita. Nunca el relax fue tan perfecto. En este reportaje verás ideas y consejos para crear un ambiente acogedor en tu salón usando el color gris como protagonista. Combinado con otros tonos y colores como el blanco y el negro el resultado es súper elegante pero no te limites. Añade pequeños toques de color como el amarillo o el verde. El gris va con todo. Lo bueno es que para los salones pequeños es ideal ya que el gris, en los tonos más claros, no ocupará mucho espacio visual. Si quieres jugar con el blanco y el gris en salones pequeños, abusa del blanco en las paredes y elige un sofá gris claro. Verás que la combinación crea un espacio luminoso. El gris es uno de los colores más populares y versátiles en el diseño de interiores. Es ideal para una sala de estar porque tiene muchas opciones en términos de combinaciones de tonos, intensidades y colores. Desde un gris casi inexistente hasta un tono plomizo intenso. Es el color base perfecto para ayudarte a decorar el salón de tus sueños. El gris es un color increíblemente versátil, que forma una base ideal desde la cual expandir tu paleta, explica Kelly Collins, diseñadora de interiores y directora creativa de Swift Home. Cuando busques colores para las paredes que combinen con sofás grises, puedes elegir prácticamente cualquiera, desde claros hasta muy oscuros, pero trata de evitar los tonos brillantes. Piensa en un blanco clásico, un rico azul marino oscuro y otros tonos de gris o verde apagado. Los colores con un trasfondo frío, azules y otros grises, complementarán bien el gris, mientras que los colores con un trasfondo cálido, terracota o burdeos, contrastarán el tono y aportarán un toque de calidez al espacio. ¿Necesitas inspiración para un salón gris? Aquí, tienes ejemplos, ideas y consejos para introducir el gris en tu espacio vital. Un gris y destellos de amarillo. En este salón comedor nos encanta la calidez del binomio gris y amarillo mostaza. Colores que en un principio pueden parecer fríos crean un ambiente súper cálido y acogedor. A partir de las butacas Binti Mostaza, se eligieron los cojines y algunas piezas decorativas en el mismo tono. Sofá y ses longues son de la firma M. Cojines, de Gancedo. Mesa de centro, de Signature. Lámpara Vertigo, desarrollada por Petit Friture y la diseñadora Constance Gyset. Dos con toque nórdico. Este salón con toques nórdicos ha optado por las alfombras redondas superpuestas. Un conjunto de sofá y cojines en tonos grises que enlaza a la perfección con el resto de accesorios. Una lámpara de pie metalizada con acabado mate, marcos en tonos blancos sobre estantes de pared y mesitas auxiliares de madera de 10. Visto en guía para decorar. Com. Tres salón gris y negro. En IKEA hemos visto este salón en tonos grises, desde el más suave casi blanco de las paredes al más oscuro casi negro del sofá. La alfombra supermullida a la de la textura para dar calidez a toda la estancia. Mesa de centro Kravsta, 99 euros, y alfombras Bartborg, 229 euros. Cuatro gris y étnico. Parecería que el gris es el color por excelencia de ambientes nórdicos pero en este salón los auxiliares que lo acompañan con diseños y colores étnicos crean una composición muy actual y acogedora. Sofá de hebra de Cabe Home, 989 euros, 5 un salón familiar. Y con zona de estar, comedor y zona de estudio o trabajo. En este moderno apartamento, el proyecto de reforma se centró en crear ambientes amplios y luminosos y la elección de los colores. Fue clave para darle un ambiente muy actual y cálido. Seis gris y toques de color. Gris piedra, rosa coral y azul petróleo. Apuesta por este trío de colores, y tu salón se llenará de armonía. Las texturas suaves y los acabados mate son sus mejores compañeros. Y como broche, algún guiño más personal, una mesita de cobre y unos cuadros abstractos, a un mínimo de 15 centímetros del sofá. 7 Una mantita de pelo. Imprescindibles junto a tu sofá gris, una manta de pelo y una lámpara industrial de pie en tonos metalizados o negros mate. Esta propuesta es perfecta para copiar. Un sofá parecido es el modelo modular malo de Maisons Dumont de 8. Dos sofás, dos colores. ¿Qué te parece la opción de poner dos sofás, uno en blanco y otro en gris? En el amplio salón de este chalé en Madrid, el binomio gris azulado y blanco crea un contraste sutil, que da profundidad a los ambientes. Y los dota de una elegancia a un punto señorial. 9 Neoindustrial. El zócalo de la pared, en lamas de madera, se ha pintado en dos tonos y transforma todo el espacio. La parte inferior en gris, un color más pesado, y la superior, en crudo. El resto de elementos completan el estilo neoindustrial como la mesa de centro con ruedas, de Maisons Dumont de 10. Gris y arena. El gris claro de este salón armoniza a la perfección con los pocos detalles en color arena de las rayas de los cojines. Y la madera de la mesa de centro. Una propuesta de Kenai Hoon que transmite serenidad. Sofá y Puffloft. 1.639 euros con 11. 11 en una casa de campo. Este salón tan nórdico no te imaginarías que pertenece a una casa de campo antigua que se reformó para ganar un carácter moderno y muy actual. Madera, hierros y telas grises crean el escenario perfecto. El proyecto lo llevó a cabo la interiorista María Malinovsky, del estudio Soco Design. El sofá es de la firma Rosanero. La mesa de centro la diseñó el estudio. Láminas en mercadas, de Etsy. 12. Un salón con mucho Feng Shui. En este salón, un tanto minimalista y con colores claros, sofá y Puff en gris claro y paredes y alfombra blanca. Los suelos de madera activan el ki, y las alfombras de lana generan energía yin y comodidad. 13. Una mezcla muy natural. Este salón, a pesar del protagonismo del gris y el blanco transmite mucha calidez. Los cojines con un estampado de hojas en tonos grises apoya la frescura que transmiten las plantas. Un proyecto de interiorismo a cargo de Moss Studio 14 Salón Rústico Industrial en tonos gris. El estilo rústico industrial que destila esta escena es perfecto para aquellos a los que la mezcla de la madera y el metal les vuelva locos. Urbano, con un punto hipster y nostalgia por el campo en plena ciudad. ¿El secreto? Atrévete a introducir en tu salón elementos de exterior para darles una nueva vida. Por ejemplo, una cesta de rejas de aperos de jardinería convertida ahora en almacenamiento de mandos o mantas. Propuesta de Portobelo Street. 15. Los peques también reclaman su rinconcito lounge. Y en tonos grises, es perfecto. Visto en decopeques.com. 16. Cestos de mimbre. Estos tonos quedan ensalzados sin junto a ellos e incluyen elementos cálidos como los cestos de mimbre repletos de mantas de punto. Grueso y algunos detalles naturales de hoja verde. Visto en idiyogum. Blogspot.com. 17. Contraste en negro. Para matizar un ambiente de lo más neutro, lo mejor es hacerlo con pequeños detalles en blanco y negro. Visto en Littlefew. Blogspot.com. 18. Una pareja de colores con la que triunfarás en tu salón. Visto en Nordic Treads. Es. 19. En esta idea han incluido algunos detalles en piel para hacerlo aún más personal. Visto en Pinterest. 20. Blanco y negro. Junto a los grises más oscuros, blancos, negros y el cálido tono del mimbre, el ratán o la piel natural hacen de este ambiente un lugar mágico. Visto en señorita Pepys. Tumblr.com. 20. Blanco y negro.